Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo signo de Géminis. En el aquí y en el ahora te dice el universo signo de Géminis que estás pasando por muchos cambios, por muchos pensamientos claros, los cuales tú ya sabes qué decisión vas a tomar esta semana. Hay mucha paz y mucha tranquilidad en tu entorno. Estás vibrando con una energía de armonía en el aquí y en el ahora. Y sobre todo esta semana te va a dar mucha emoción, mucha paz y mucha tranquilidad. Vas a estar satisfecho o satisfecha con lo que vas a estar resolviendo, haciendo y viviendo, signo de Géminis. En la guía angelical te dicen los ángeles que vienen para ti nuevos comienzos. Esta es una hermosa carta en donde te dicen los ángeles que ellos te van a tomar de la mano y te van a llevar por caminos maravillosos, caminos por los cuales tú estás a punto de descubrir y te van a llevar al éxito y a la prosperidad esta semana signo de Géminis. En el dinero te dice el universo que ha llegado el momento de que te contengas económicamente y empieces a darle un mejor uso a tu dinero. Ya no tanto de despilfarrar, de la fiesta o de comprar cosas innecesarias. Ha llegado el momento en el que inviertas en tu estado emocional, en el que compartas lo que el universo y la vida te ha dado. No tanto de estar regalando el dinero, sino que te des cuenta que a veces la charla con un amigo, con una amiga, la compañía física, el pasar buenos momentos, el de una plática agradable es más satisfactoria que la cuestión económica. Esta semana vas a estar bien en cuestión económica, pero sí enfócate en el terreno emocional. ¿Ok? En el amor te dice el universo, signo de Géminis, que ya no luches. Deja de luchar, deja de tener esos conflictos amorosos para que las cosas empiecen a mejorar en tu entorno amoroso. Deja que las cosas fluyan para que llegue el amor indicado a tu vida. Si tú ya estás viviendo en una relación de pareja, ya no luches, ya no confrontes a tu pareja. Deja que las cosas se vayan dando y las cosas, los conflictos o los problemas, trata de solucionarlos de la mejor manera, de un diálogo, pero que ya no sea una lucha para que no te veas comprometido, para que la relación no vaya mal. Y al contrario, se puedan solucionar las cosas esta semana, signo de Géminis. En tu suerte, te dice el universo que tu día es el sábado. Tu hora de la suerte es a las 9 de la mañana. Tu número de la suerte es el 6. Y el color te dice el universo que te invita a que esta semana te vistas de color blanco, de color lila, de color morado, en cualquiera de sus tonalidades, ¿ok? Yo te recomiendo que esta semana utilices incienso de lavanda. El incienso de lavanda te ayuda a mantener tu equilibrio emocional, te ayuda a tener esa energía intensa, a que la tengas más tranquila y mejor dominada. Esto es todo por el video del día de hoy. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te llegue inmediatamente la notificación y seas de los primeros en venir a ver tu horóscopo semanal o esos tips que voy a estar subiendo a lo largo de esta semana. También te invito a que si tú deseas una consulta personalizada, me busques en Facebook, estoy como tienda esotérica, lanza de luz, me envíes un inbox y podemos agendar tu consulta. También te invito a que todos los días martes te conectes vía Facebook para que puedas ver y participar en nuestra transmisión en vivo de Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes hacer cualquier pregunta, el tarot te responde y es totalmente gratis. Así que te espero los días martes. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz, esperando que esta semana sea de éxito, de amor y de buena energía en tu vida, signo de Géminis.